Para Nelson Mondaca, el presidente del directorio de Sofrisa, Alberto Simian, sobrevasó los límites de su cargo al negarse en forma reiterada y sostenida a escuchar la demanda de los trabajadores y de los usuarios. Acusó al Ejecutivo de referirse en términos despectivos respecto a los trabajadores y de tomar una posición soberbia respecto a sus demandas. No, estas movilizaciones responden al fracaso de la mesa de negociación que estábamos teniendo con Sofrisa en la Intendencia. Creemos que el señor Simian sobrevasó todos los límites de lo que significa el cargo que él mantiene como presidente. Debemos recordar que el cargo de presidente es un cargo designado y como cargo designado él tiene que responder a la administración y al gobierno central. Yo creo que lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado, las posiciones tan burlescas, los términos que ha utilizado, que él ya tiene ganado nuevamente un espacio en el nuevo directorio, sea el gobierno que sea, su soberbia para escucharnos y modificar y poco menos que mandar al tacho de la basura nuestras propuestas con respecto a las aperturas del día domingo, implica que es una persona que ha quedado en el pasado de la dictadura, ha quedado en el pasado también en lo que son las relaciones industriales modernas y eso implica el respeto a los derechos fundamentales que están consagrados en la constitución política y también en el código del trabajo. El dirigente indicó que el hecho de que la SOFRI no abra los domingos es un derecho ganado de los trabajadores y constituye un desconocimiento del código del trabajo que dice no están dispuestos a tolerar. En el código del trabajo, 30 años que esta zona franca no abre, significa una costumbre y un uso. Esa costumbre y un uso nacen en obligaciones jurídicas recíprocas, lo que se llaman derechos tácitos. Él no los puede pasar por delante. Nelson Mondaca señaló además que los trabajadores hace más de 30 años están exigiendo a SOFRISA mayor dignidad y agregó que nunca han sido escuchados. Mondaca señaló que el hecho de que los módulos abran los domingos, que implica más ganancias para SOFRISA, debe también implicar una mejora sustancial para la situación de los trabajadores. Abrir un domingo no es abrir por abrir. Abrir un domingo significa incrementar las ventas, las utilidades de las empresas, pero también tienen que incrementarse los beneficios para los trabajadores. ¿Y cuáles beneficios? ¿Qué le estamos pidiendo? Señores, por favor, ya es el tiempo de que los trabajadores puedan contar con transporte pagado por SOFRISA para que los traiga a este lugar de trabajo. No hay nada, no hay absolutamente nada. No escuchan, están cegados. Como dije, son amantes de lo que fue la dictadura. Y parece que hoy día en democracia, esos términos que hoy día estamos reclamando, mayor justicia social, menos miseria, más progreso, más bienestar, si a la zona franca, como sociedad anónima, le va bien, tiene que irle bien a los trabajadores, le tiene que ir a los empresarios, pequeños y medianos empresarios, y también le tiene que ir bien a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. El dirigente señala además que las alzas de las tarifas que se les impone a los usuarios ha hecho que la SOFRI en los últimos años haya perdido competitividad, lo que para el presidente de los trabajadores de zona franca constituye un serio riesgo para el propio funcionamiento de la SOFRI y para la fuente de trabajo de más de 20.000 personas en la ciudad. Porque están comparándonos. Gracias. 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 Gracias.